Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Dice que da-a-a Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla-bla Hey, baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta Solo por este billete de asiento Ya tengo una funda entera Y eso que no se está entera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nifera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos ya Por eso cuando llegas a ti da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla-bla Le dice que da-a-a Le pido un canto de si me lo da-a-a Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Llama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y al oído me quita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Cuando su mejor amiga me dijo Que soy el que al cielo le eleva a ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mí me llevó a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace que te renozco Eso cuando llegue se queda Ah 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 Le pido un canto de sí me lo da Ah 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 Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho habla, habla, habla Y dice que da ah ah Le pido un canto de sí me lo da Ah 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 Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Yo no le llevo ni flores Ni victoria dolores Solo un baby doll pa' cuando esté mejor me modele y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me al engancho y le doy a vapor Va con el cuatro, se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día, te alegro la noche De tu fantasía, sin comprarte dolce Te monté en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche, tú mandame pa' la mera Solo pide de mí, porque la trato así No quiere con su novio, él es un wanna be Ay, tú, baby Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se quita Dice que me ama pero na-na-na Dice que me ama pero na-na-na Mucho bla-bla-bla-bla Ozuna El negrito, pero ma-na-na El príncipe Rebol Al canapa Muelo, rebol Young queen Little kid High music, high flow Edu El príncipe Un rapidito Ese Gracias por ver el video